Hola a todos y que razón bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo gaming news hoy es martes día 16 de enero todavía ando con exámenes algunos me preguntabais ayer que qué tal iba la cosa pues bueno vamos tirando un poco agobiadentes pero vamos tirando y bueno recordad que esta noche haré como suele ser todos los miércoles habitual en el directo hablando un poquito con vosotros respuestas preguntas en fin un poco lo que queráis así que no lo perdáis si os apetece estar un rato conmigo y nada más vamos a pasar a comentar las noticias a ver qué hay hoy en primer lugar hablemos de un videojuego que salió ayer a la venta y se trata de devil my cry o dmc el nuevo título de esta saga que vuelve después de estar un periodo de inactividad como quien dice y recordad que este videojuego que salió como digo ayer día 15 para playstation 3 y xbox 360 el día 25 lo hará para ordenador recordad que se trata de una especie de reedición o vuelta a empezar de la saga porque es el primer capítulo en el que aparece dante más joven más inexperto pero también mucho más rápido y más fuerte así que si os interesaba los anteriores episodios de devil my cry seguro que este videojuego os va a interesar desde luego tiene muy buena pinta a pesar de que en inicio se tiene un poquito de miedo con el título la crítica que han hecho los expertos ayer tiene bastante buena nota así que desde luego que igual merece la pena el título y comentaros que bueno gráficamente cumple de sobra escenarios bastante dinámicos y enemigos muy variados así que a la vez que mezcla un poco de realidad y la imaginación dentro de dante el videojuego yo creo está bastante completito así que ya sabéis devil my cry salió ayer para consolas y el día 25 para ordenador por otro lado comentemos un poco sobre el moto gp 13 este título relacionado como es lógico con el campeonato mundial del motociclismo en este caso vuelve después de dos años me parece que nos hacía una edición de este videojuego dejando en este lado de lado el contrato que tenía con capcom y ahora mismo es otra nueva empresa a la que está haciendo el videojuego que pretende renovarlo todo un poquito ha incluido un nuevo motor gráfico también nuevas nuevo sistema de físicas así como un nuevo modelado de las motos de momento no tenemos imágenes oficiales únicamente ha salido un teaser trailer como quien dice que lo que tienes en pantalla que hace un repaso a los diferentes campeones de motociclismo a lo largo de los años así que si os gusta bastante las motos desde luego estados atentos porque la cosa promete muy poquitos detalles simplemente deciros que saldrá a lo largo de este año como es lógico cubriendo el campeonato de motociclismo de 2013 y que se podrá jugar en xbox 360 playstation 3 ordenador y playstation vita también deciros por ejemplo que a pesar de que cubre el campeonato de este año también se ha asegurado que va a haber diferentes retos clásicos donde aparecerán otras viejas leyendas del mundo del motociclismo así que poquito de decir la verdad no tiene mala pinta ya veremos al final cómo acaba la cosa hablemos también de un nuevo videojuego que está dando bastante que hablar la verdad entre los expertos en videojuegos llamado the cave es la cueva como es lógico y está desarrollado por el antiguo equipo desarrollador o parte de él del videojuego de monkey island o sea que un poquito de experiencia dicho estudio ya tiene y bueno comentaros un poquito lo que veis en pantalla que es el primer trailer oficial de este videojuego es una aventura en dos dimensiones un poco plataformas pero también un poco de combate bastante interesante en mi opinión aparecen siete personajes posibles entre los que podemos elegir bastante variados la verdad desde un caballero una científica una viajera en el tiempo dos hermanos en fin bastante variado yo creo que luego está completo en ese aspecto y que es lo que llama un poquito la atención pues sobre todo el modo cooperativo de hasta cuatro personas perdón de modo local y que dichas a mí se puede jugar solo como es lógico pero dichos personajes tendrán que ir resolviendo los diferentes misterios de la cueva porque es una un poquito especial ya lo veréis en el tráiler y también un poco resolver los problemas que tienen ellos como objetivo dentro del videojuego así que en fin yo creo que tiene buena pinta el tema de lanzamiento saldrá el día 22 a través de playstation network y también para la tienda online de wiiu la e-shop llamada de esa manera mientras que el día 23 lo hará para steam y el bazar de xbox live así que en mi opinión un videojuego indie un poquito diferente pero bastante llamativo y que ya veremos al final si consigue el éxito que se merece o realmente no la veremos continuemos ahora hablando un poco del título in justice gods among us dioses entre nosotros es un videojuego de lucha en este caso ambientado en el universo de the universe con un montón de héroes incluidos en este título y que para aquellos que no lo conozcáis que ya hemos hablado una vez de él está desarrollado por los mismos creadores de la saga mortal kombat por lo que podéis imaginar un poquito que ya calidad en cuanto al tema de lucha va a tener así que en fin lo que quería comentar es que ha salido un nuevo tráiler que tenéis en pantalla y que también se ha confirmado un poco en las diferentes ediciones y fechas de lanzamiento que van a existir en este caso el día 16 de abril saldrá para estados unidos mientras que el día 19 de abril lo hará perdón en el resto del mundo y en europa que es lo que principalmente nos importa pero bueno en sudamérica también llegará el día 19 comentaros que esos días saldrán unas ediciones especiales para playstation 3 y xbox 360 mientras que para ordenador no sale este título pero wii u también saldrá el título pero no tendrá ediciones especiales lo cual es un poco una pena entre comillas lo que veréis ahora mismo en pantalla también es la edición de coleccionista como digo para playstation 3 y xbox 360 que incluirá una figurilla un póster libro de arte postales y tres skins diferentes para descargar dentro del videojuego el precio rondará los 100 euros aproximadamente un poquito caro en mi opinión pero bueno si merece la pena y os gusta mucho de este universo pues aquí tendréis un videojuego de lucha con vuestros héroes favoritos y ya para acabar una brevísima noticia en este caso de la mano de cd project red y relacionada con el videojuego de witcher 3 hace poco la semana pasada os comenté que en el tráiler de cyberpunk 2077 encontrábamos en diferentes fotogramas información oculta sobre este posible título digo posible porque no lo ha confirmado pero en el cual se asegura que el día 5 de febrero tendríamos más información pues bueno hoy mismo ha sacado una nueva imagen los desarrolladores que es la que tenéis en pantalla en la cual acompañaban un comunicado en el que aseguraban que esta imagen tiene que ver con the witcher 3 y que a lo largo del mes que viene no han dicho un día un día perdón pero a lo del mes que viene tenemos más información si eso lo juntamos con la información que ya teníamos pues el día 5 de febrero como es lógico más información sobre the witcher 3 de la mano de cd project red también comentaros que se rumorea que podrían cambiar de protagonista un nuevo brujo a la saga en fin quizás esto le diese más vidilla al videojuego ya veremos el día 5 de febrero que es lo que sabemos al final y en fin hasta aquí el gaming news de hoy espero que os haya gustado yo ahora mismo acabo de recoger las cosas edito el vídeo y me voy directamente para la universidad hacer otro examen más así que deseadme suerte y espero que os haya gustado el vídeo desde luego nada más por mi parte sed felices nos vemos